Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y estas son las expresiones con preposiciones que vamos a aprender hoy. Con altibajos, en ciernes, a toda prisa, a toda prisa, por medio de, por momentos, a bocajarro, por menos de nada, de la forma más tonta, sin mover, un dedo, a mi señal, en mano, entropel, al galope, en materia de... Empecemos por la primera, que para eso es la primera, y la primera expresión con preposiciones es con altibajos. La vida transcurre con muchos altibajos. Nuestra situación económica a veces pasa por tener también muchos altibajos, hablamos de tener una vida económica con altibajos. Nuestras emociones también pasan con altibajos, es decir, son irregulares, no estamos siempre arriba o siempre abajo, sino que vamos subiendo y abajo. Cuando estas irregularidades se dan de forma abrupta, de un pico a otro, constantemente y con cierta regularidad, hablaríamos de con altibajos. Si estamos económicamente muy bien un año, y al siguiente muy mal, y al siguiente muy bien, y al siguiente un poco mal, estaríamos teniendo una situación económica con altibajos. Expresión con preposiciones, con altibajos. En ciernes, por otro lado, es la expresión que usamos cuando algo está comenzando. Podemos hablar de un equipo en ciernes, si ese equipo está comenzando. Podemos hablar de una relación sentimental en ciernes, si esa relación sentimental está empezando. Podemos hablar de un cantante en ciernes, si ese cantante está empezando ahora a ser famoso, a ser popular y a vender muchos discos. La expresión en ciernes la podemos aplicar a muchas situaciones en la que alguien o algo esté comenzando. Una expresión que quiero puntualizar que sería avanzada. En ciernes, empezando. No podía faltar una expresión que apelara al movimiento y a la rapidez, que, como sabéis, y además yo en este canal he hecho muchas expresiones relacionadas con el tiempo, con la rapidez, pues tenemos la expresión que empieza con la preposición a, a toda prisa. Hacer algo a toda prisa es hacerlo muy rápido. Si yo me tengo que ir a toda prisa de casa, es que tengo que salir muy rápido. Si tengo que ir al trabajo a toda prisa, es que llego tarde y necesito celeridad, necesito que el movimiento sea rápido, necesito ser veloz haciendo esa actividad que requiere en ese momento mi vida. Entonces, expresión para decir que hacemos algo muy rápido a toda prisa. Salir a toda prisa, comer a toda prisa, beber a toda prisa, en fin, hacer algo muy, muy, muy rápido. A veces algo puede ocurrir de la forma más tonta, y es que nos podemos caer por la calle, por ejemplo, de la forma más tonta. Voy caminando, voy mirando el móvil, que es algo que habitualmente hacemos por la calle, y no me he dado cuenta de que hay un agujero en el suelo y entonces me caigo de la forma más tonta. O puedo cometer un fallo ortográfico, sin darme cuenta, de la forma más tonta, es decir, que ha sido un accidente que no me he percatado, no me he dado cuenta de algo que, teóricamente, debería ser muy sencillo y debería estar muy claro. Es bastante común caerse o tener un accidente de la forma más tonta. Por medio de es una expresión que empieza con preposición y que actuaría como conector. He conseguido el trabajo por medio de Juana, ha sido Juana la que me ha ayudado, lo he hecho a través de ella. Sería equivalente a este otro conector, que también empieza por preposición, con preposición, por cierto, que es a través, a través de alguien. Bueno, pues decimos lo mismo con por medio de, por medio de Juana he conseguido este trabajo tan estupendo, gracias a ella o a través de ella, con su colaboración. Una expresión que probablemente no conozcáis y es equivalente a veces, es por momentos, por momentos. Por momentos me encuentro bien y por momentos me encuentro mal. A veces me encuentro bien y a veces me encuentro mal. Ahora estoy pasando por un periodo de crisis en los que, o de cierta tristeza, en los que por momentos me encuentro bien y por momentos estoy abatido, estoy muy triste, no levanto cabeza y no tengo ganas de hacer nada. Pues bien, es una expresión que, como veis, podéis usar con mucha frecuencia, pero que es más avanzada por ser menos común que a veces. Si queréis dejar de usar o empezar a usar otras expresiones que den más riqueza a vuestro vocabulario, por momentos, es una expresión ideal que os va a ayudar a decir a veces sin decir a veces. A bocajarro es una expresión que quiere decir que algo nos ocurre muy de improvisto. Es habitual o es propicio en el contexto militar o donde hay disparos, donde se dispara. Alguien dispara a bocajarro cuando te dispara muy cerca, cuando está muy cerca de ti, ese disparo es a bocajarro. Pero si estás jugando al baloncesto, alguien lanza la pelota y está muy cerca de ti y te da, te impacta, te pega en la cara, por ejemplo, te estarían dando un pelotazo a bocajarro. Es decir, de muy cerca, a una distancia muy cercana. Bueno, pues otra expresión con preposición que podéis empezar a usar ya y que recomiendo que dejéis algunas en los comentarios. De esta manera practicáis y así lo vais a tener más fresquito. Marina tiene muy poca paciencia, por menos de nada, te pega tres gritos. La expresión que estamos usando es por menos de nada, que en este caso equivale a decir que no necesita mucha... que hagas muchas cosas mal en esta situación, en este contexto, para que ella te grite. Es decir, que es fácil, por menos de nada, o sea, no necesita ningún estímulo que sea fuerte, intenso, para que se produzca esta reacción, por menos de nada. Por menos de nada, Marisa, Marina, te pega tres gritos. Por menos de nada, si le dices algo a ese policía, te lleva a comisaría, por menos de nada. Es decir, que es fácil, en otras palabras, ¿no?, que es fácil, que no necesitas cometer una infracción de tráfico o infracción cívica muy grande, incívica en este caso, para que el policía te lleve a la cárcel. Por menos de nada. Es fácil que eso ocurra si expresamos, si decimos esta expresión. Y otra relacionada con el movimiento, al galope, hacer algo al galope, galopar, es el verbo específico de montar un equino, un caballo, un burro, un poni. Y si este poni se mueve rápido, pero no excesivamente rápido, decimos que vamos al galope, hacer algo al galope, es con un movimiento regular, no muy intenso, no vamos muy lentos, ni vamos muy rápido, vamos al galope. Pero se circunscribe mayoritariamente al contexto de ir montado en un caballo, en un burro, en un poni. Cuando estos animales se mueven con cierta regularidad, van un poquito rápido, digamos, pero no van excesivamente rápidos, a toda velocidad o a toda prisa, ni van muy lentos, sino que van al galope. Sabéis de sobra que me encanta hacer estos vídeos de español para vosotros y vosotras, lo sabéis de sobra. Y esta es, sí, sí, la expresión es de sobra, es que lo sabéis suficiente, que no hace falta que lo explique o que lo diga más, lo sabéis de sobra. O en otro contexto, hay comida de sobra, es que hay para todos, es que sobra, es que hay más de la que vamos a consumir. Es una expresión con preposición, de sobra, que, además, la mayoría de estas preposiciones, excepto algunas que son más específicas, como al galope, pues se pueden utilizar en muchas situaciones, en muchos contextos. Así que si empezáis, o si las incorporáis a vuestro vocabulario, vais a tener muchas más formas de expresaros y, desde luego, va a ser mucho más rico e interesante aquello que digáis. Sin mover un dedo es una expresión que usamos cuando no hacemos nada, se quedó sentado sin mover un dedo. Fue a la carrera, pero es que salió y enseguida lo dejó, o sea, que hizo la carrera sin mover un dedo, prácticamente. Ha llegado esta tarde, teníamos que hacer tareas de casa, pero él se sentó en el sofá sin mover un dedo, es decir, que no hizo nada. Una expresión que podemos aplicar en muchas situaciones cuando alguien no está realizando una tarea o un trabajo que se supone que debía hacer. Está, se sienta, se queda, se cruza de brazos, se tumba, o está sin mover un dedo. Vamos a hacer un dictado. A mi señal os ponéis todos a escribir, cuando yo diga. A mi señal. Esa es la expresión que quiero enseñaros en este caso. A mi señal es cuando yo diga, cuando yo haga algo, que será el inicio de la acción que vosotros cometeréis, ¿vale? O acometeréis. A mi señal salís todos corriendo. A mi señal os ponéis a hacer los deberes. Y puedo hacer alguna señal que yo haya anticipado, haya expresado que iba a hacer, o puedo decirlo sencillamente, ya, esa sería mi señal. Bueno, en cualquier caso, es un modo de decir que tenéis que esperar a que yo diga o haga algo para empezar. A mi señal. Hacer algo en vano es hacerlo para nada. No tener ningún beneficio en aquello que estamos haciendo. Y esta es la expresión, en vano. Fui a casa de Martina en vano, porque Martina no estaba en su casa. Aunque había quedado con ella, Martina no estaba en su casa. De modo que fui a casa de Martina en vano. He estado todo el verano estudiando en vano, porque al final no he aprobado el examen, o sea, que he estudiado en vano. Expresión, cuando queremos decir que algo no ha dado los frutos esperados, o no tenemos beneficios. Hacemos las cosas, en ese caso, en vano. Para nada. Podemos entrar a un lugar en tropel, en tropel, si entramos muchas personas juntas. O salir en tropel, salimos en tropel. Cuando vas a ver un concierto, llega el final de ese concierto, pues toda la gente sale en tropel. Cuando vas a un estadio, a un recinto deportivo, a ver un espectáculo, un partido de fútbol, por ejemplo, cuando termina ese partido, la gente sale en tropel. Es decir, que salen en gran cantidad. Y esta es la expresión que os enseño en este fragmento. Entropel, en mucha cantidad. Sobre todo, hablando de personas. Salir, entrar en tropel, ir en tropel, moverse en tropel. Estos verbos de movimiento son bastante afines a la expresión. Hay personas que en materia de cine saben mucho. Otras personas, en materia de economía, también saben mucho. Las hay que, en materia de psicología, pues tienen muchos conocimientos. Y estoy usando esta expresión, en materia de. ¿Cuándo me voy a referir a un campo de estudio, de investigación, científico, de carrera, preciso, específico? Digo en materia de. En materia de ventas, yo sé muchísimo, porque me he dedicado toda la vida a vender. Así que es un campo que domino y en el cual me muevo como pez en el agua. En materia de. Otra expresión que le va a dar un plus, un añadido, que va a hacer tu español más avanzado. En materia de, y luego hablamos de esa materia o de ese campo de trabajo también, pues eso, que la empieces a usar ya. Estudiantes, esto ha sido todo. Le das al like, compartís o suscribís si os ha molado el vídeo. Y, por mi parte, deciros que yo estaré aquí la semana que viene y que espero veros a vosotros también y compartir estas lecciones de español con vosotros y con vosotras. Que tengáis una semana estupenda, no, estupendísima. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces, cuidaos. ¡Chao! ¡Adiós!